¡Suscríbete! 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 ¡Guachiturro! Esta noche locumieron, levante los brazos, lo bachiturro tiré por paso Esta noche locumieron, levante los brazos, lo bachiturro tiré por paso Tírate, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso Me encanta salir de noche Yo no le debo a la oscuridad Con Gachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres, discoteca, bailoteo Gachiturro más Las mujeres se dejan de envolver El ritmo de monta a trupido Gachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres, discoteca, bailoteo Gachiturro más La mujer se dejan de envolver El ritmo de monta a trupido Tírate, tírate un paso, tírate ro, tírate un paso, tírate re, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso Gracias por ver el video Gracias por ver el video